Es Warrior Man Si este es el único medio por el que me vas a escuchar Aquí va Así es que busqué el amor y te encontré Siento tuve tanta suerte, quiero decir Fui tan feliz, no esperé perderte ni pero De repente has cambiado y siento que alejas de mi lado Sigo sin saber que ha pasado y sufro El tiempo se pasa y me sigue matando el estrés ¿Por qué ya no me llamas? Dime que es lo que es Se ha revisado el amor pues dime como lo es Pues espero que sigamos siendo dos y no les El tiempo se pasa y me sigue matando el estrés ¿Por qué ya no me llamas? Dime que es lo que es Se ha revisado el amor pues dime como lo es Pues espero que sigamos siendo dos y no les Ya no hay llamadas, no visitas, no hay mensaje de texto Siempre que quiero estar contigo inventas un pretexto Parece que no valió nada intentar ser honesto Y me cuestiono si es mi culpa que me pase esto Pero vota la pena el juego porque no quiero sufrir más Si hay que tenerte ya no puedo y ni siquiera sé dónde estás Solo te diré hasta luego porque sé que tú te vas Y es que aquí se termina el juego como dicen No va más Y no más llorar, no más penar, no más sufrir No más pensar dónde te encuentres sin siquiera dormir Y yo quiero bailar, quiero gozar, quiero sentir Yo quiero que el corazón vuelva a latir y no vuelo El tiempo se pasa y me sigue matando el estrés Y porque ya no me llamas dime que es lo que es Se ha revisado el amor pues dime como lo es Pues espero que sigamos siendo dos y no les El tiempo se pasa y me sigue matando el estrés Y porque ya no me llamas dime que es lo que es Se ha revisado el amor pues dime como lo es Pues espero que sigamos siendo dos Así se pasa el tiempo y me sigo mintiendo Gritándome que volverás y aún me estás queriendo Tal vez esté errado, pero sigo insistiendo y no entiendo Pero es lo que siento Si yo te llamo al móvil, no respondes, no puedo encontrarte Y sin respuesta, pues no puedo preguntarte Mi día lo divido en pensarte y buscarte Tan solo quiero amarte, sí ¿Por qué no me gustas? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me dices que ya no me quieres? ¿Por qué no me esperas? ¿Por qué no me extrañas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no vienes? Es triste tu indiferencia, no sabes cuánto me duele He intentado olvidarte, más ya vi que no se puede Y pasarán horas, días, meses y no te voy a olvidar No sé por qué lo presiento, no te podré olvidar Corazón, sabes lo que siento por ti y hoy te diría así Si el amor fuera tan fácil de entender No tendría que llorar, no tendrías que volver Tal vez lo mejor, no lo sé Decir adiós, ya ves, si es mi naturaleza Tenerte es mi riqueza Hey, Swagerman, sí Aunque de qué me sirve si aquí no estás Ya no me quieres Tan solo quiero decirte así El tiempo se pasa y me sigue matando el estrés ¿Y por qué ya no me llamas? Dime qué es lo que es Se ha revisado el amor, pues dime cómo lo ves Pues espero que sigamos siendo dos Dime qué es lo que es ¡ wú Dime qué es Hazlo T Конечно Dime qué es Hapo Gracias por ver el video